y la mano de la pregunta la mano de la jaja muy rico Uy, guarda ¿Qué sigue? ¿Le va a comer el sapo? Muy bien ¿Qué pasa? La pone hoy, Chul La hora Viva, dice Al Chul le da pena Mira, no sabe ni tú ¿Cuál es la pena, Chul? Le tiene que vos también ganó, sí, que Tim Tengo miedo, pero tú y las chicas Yo no me hablo con chicas ¿Cuántos pases nos he metido, mijo?